Música Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ricardo Zambrano, médico veterinario, profesor técnico del Laboratorio de Hueso. Hoy estuvimos acá en la sede de Sobarina, a quien nos agradezco la moca coña y el apoyo. Hablando del tema del desafío que nos hacía difícil, riñar vaca y cúrcola, abordando el tema sobre todo de manipulación. Y luego abordamos el tema de criarnos de esposa de este tema, para tener los beneficios de la comunidad, mortalidad y tener animación. Básicamente fue el enfoque de la charla y de verdad que agradecimos. A pesar de los obstáculos que representó el soporte del equipo, bueno, pudimos sacarlo adelante. Síguenos en Instagram, arroba TV Cayo Barino Oficial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!